Fórum, el valor del conocimiento. Y comencemos precisamente con la primera pregunta. ¿Se prolonga definitivamente la tarifa del 9% para el CRE? Veamos. Se prolonga de manera permanente un noveno punto del CRE. El CRE hoy tiene una tarifa básica de 9%. Estaba previsto que un punto terminaba en el año 2015. Se mantiene de manera permanente ese noveno punto del CRE. ¿Y cómo será asignado ese noveno punto del CRE? Observemos las apreciaciones del doctor Mauricio Cárdenas. Y se asignará de la siguiente manera. De ese noveno punto de la tarifa del CRE, un 60% irá a las actividades desarrolladas en el sector de la educación superior pública. Incluyendo los programas de becas del ICTEX. 60% de ese punto del CRE. Es decir, para la educación, recursos del orden de 600 mil millones de pesos al año para cumplir con las metas en materia de educación superior. Y un 40% de ese noveno punto del CRE, destinado a la ampliación de los programas integrales a la primera infancia. Programas de atención integral a la primera infancia. Es decir, niños y niñas de menos de 5 años en hogares en condición de pobreza. El noveno punto del CRE, que estaba previsto que terminaba en el 2015, se mantiene de manera permanente. Y en un 60% se destinará a la educación superior pública, incluyendo becas. Y en un 40% a los programas de atención integral a la primera infancia para los niños y niñas menores de 5 años en hogares en condición de pobreza. Nivel 1 y 2 del CISBEN. Impuesto de renta para la equidad CRE. Nuevo proyecto de reforma tributaria y muchos temas más, usted podrá consultarlos diariamente en www.forum.com.co Forum. El valor del conocimiento.